Soy Jerónimo Tristante, creador de Víctor Ross. En aquella época, los asesinos, los delincuentes, se veían cada vez más acechados por la policía. Los policías utilizaban nuevos métodos y nuevas técnicas. La ciencia había llegado para ayudar a resolver crímenes, con la huella dactilar, el estudio de los huesos o el análisis forense. En las ciudades, la revolución industrial llegó tarde a España, como casi todo. Se crearon bolsas de marginación, de pobreza, donde abundaban los descontentos. Algunos, los más buenos, simplemente se drogaban. Otros soñaban con asesinar a los poderosos. Existen otros métodos para identificar a las personas por la piel. Por ejemplo, el canto del escritor, las crestas papilares que aparecen en las palmas de las manos. Los labios tienen unos surcos que son diferentes y únicos en cada persona. Y también estudiamos, a veces, las huellas dejadas por el pie. Son datos biométricos que se están incorporando a documentos de identidad, incluso hoy día. Además, seguro que otro juez aceptaría las pruebas. ¿Admitir las pruebas dactilares? Por favor, Ros. Esto es España. Solo verán sus nietos. En el siglo XIX se identificaba primero a través de su filiación. La filiación de aquella época, obviamente, que consistía en el nombre, en los apellidos, el hecho de que era hijo de fulano o de mengano. Y luego se hacía también a través de algún tipo de marca que tuviera en el cuerpo o en la piel. La identificación de personas por la piel se solía hacer a través del color de la piel, es decir, la raza de la persona. También a través de algún tipo de mancha que tuviera en la piel, alguna cicatriz, alguna malformación de la propia piel o incluso algún tatuaje. Los tatuajes en el siglo XIX eran bastante corrientes, ¿no? Se tatuaban, por regla general, el mundo carcelario, el mundo marginal y del lumpen, y luego también otras profesiones que, sin ser marginales, pues lo tenían a gala, como era el mundo de la marinería, el mundo de los marineros, los marinos, y también, en el caso de la milicia, ¿verdad?, algunas unidades militares. Esto ofrecía a la policía ventajas, en el sentido de que no solamente podían catalogar y fichar en su reseña policial a los delincuentes que estaban tatuados, sino que los tatuajes a veces hablaban por sí mismos. Los que procedían del mundo carcelario, pues solían poner tres puntos en la mano, solían poner también la famosa frase que ha persistido hasta nuestros días, amor de madre, y otro tipo de cuestiones que aludían a su origen marginal. Los marineros, obviamente, pues ponían motivos de la marina, como eran anclas, como era, en fin, el contorno de su chica, de su amada, y la milicia, pues normalmente se decantaban por emblemas de sus brigadas, de sus unidades militares, de sus cuerpos castrense. A través del mensaje del propio tatuaje, pero sobre todo cuando le incorporaban a la reseña policial, a la ficha policial, pues eso ya era una marca que identificaba a ese ser humano. El problema que tenían aquellos que se tatuaban es que ya no podían quitarse el tatuaje, y si se lo quitaban, pues era también a través de métodos muy peligrosos, como podía ser con algún producto abrasivo, o incluso con un pequeño hierro o aguja incandescente, bueno, lograban quitárselo de esa manera, pero siempre dejaba un rastro. Se quitaba el tatuaje y quedaba una cicatriz, con lo cual, a nivel, digamos, policial, criminalístico, bueno, pues la policía, allá donde había un tatuaje y luego ya no existía, quedaba una cicatriz. Era uno de los métodos habituales, puesto que era singular, y el tatuaje no venía. Nadie nacía con un tatuaje, sí se podía nacer con un capricho de la naturaleza, con una mancha u otro tipo de, de este tipo de cuestión, pero los tatuajes se incorporaban por voluntad propia de la persona, y por tanto, indicaba mucho del origen, y también por el motivo y el dibujo que se reproducía en la piel del delincuente. ¡Gracias!